Por medio de la resolvente hallaremos las raíces de este polinomio. Recuerda que la resolvente nos dice que es igual a una división, en este caso un cociente, donde tendríamos menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Recuerda que b es el número que acompaña a la x y en este caso es negativo y por lo tanto aquí tendríamos menos menos 3. Ese menos por menos sería más y por ello allí afuera podemos escribir que sería un 3 positivo. Aquí al colocar b al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado nos daría como resultado 9. Luego al sustituir aquí donde estaría 4 veces a por c, observa que a es 2 y c es menos 5. Es por ello que aquí adentro nos quedaría el 4 que multiplica a a que es 2 por c que es menos 5. Eso estaría dentro de la raíz. Ahora, menos por este menos que tenemos aquí nos daría más. Luego 4 por 2 es 8, por 5 nos daría 40. Es por ello que el resultado de toda esta cuenta nos daría positivo y sería 9 más 40. Al sumar 9 y 40 se queda que allí tendríamos 49 y sabemos que la raíz cuadrada de 49 al final es igual a 7. En el numerador tendríamos entonces 3 más menos 7, mientras que en el denominador es 2 veces a y a es igual a 2. Es por ello que allí tendrías 2 por el valor de a que es 2 y 2 por 2 es igual a 4. Claro, usando entonces la resolvente tienes que el primer valor para x, que vamos a llamar x1, va a ser con el signo positivo. Sería entonces 3 más 7 entre 4. 3 más 7 es 10 y 10 entre 4 lo podemos simplificar donde la mitad de 10 sería que es igual a 5 y la mitad de 4 es igual a 2, obteniendo que la primera raíz es 5 medios. Este es uno de los valores que hace que este polinomio sea 0. La otra raíz la vamos a llamar x2 y sería en ese caso con el signo ahora negativo, teniendo 3 menos 7 entre 4. 3 menos 7 al restarlos colocamos el signo del mayor que es menos y sería menos 4. Y 4 entre 4 observa que es igual a 1. Con el negativo nos quedaría que la segunda raíz sería menos 1 y ese es el otro valor de x que hace que este polinomio sea 0. Obtenemos entonces con la resolvente las dos raíces.